Convocar a aquellos pacientes que han tenido COVID que pueden ser donantes de plasma. Ahora, no todo aquel que ha tenido COVID puede ser donante de plasma, porque tiene que cumplir con los criterios de donación de sangre. Estos criterios son básicos. Uno cuando va a convocar donantes, lo primero que hace es establecer la seguridad para el donante y la seguridad para el paciente que va a recibir esto. Por eso es tan importante la entrevista. Entonces, aquel que ha tenido COVID, que no ha recibido transfusiones por su COVID, porque hay pacientes que tuvieron COVID pero fueron transfundidos con plasma. Estos no son donantes. ¿Por qué? Porque recibieron transfusiones y entonces tienen que esperar un año para poder donar sangre, incluso en forma habitual. Pero entonces, aquellos que han tenido COVID y que quieren donar su plasma, estos son los que tienen que contactarse con los servicios del Banco de Sangre, de la Modelo o de la Entrerriana, porque van a concertar una entrevista. En esa entrevista lo que vamos a evaluar es si reúnen condiciones como donante de plasma. Pero puede reunir todas las condiciones, pero nos falta un criterio. ¿Tiene un título de anticuerpos adecuado para ser donante de plasma? Y ahí entonces nosotros le hacemos el estudio del título de anticuerpos, que es gratuito porque no se lo vamos a cobrar al paciente. Pero eso no significa que cualquiera puede ir a hacerse un estudio gratuito de título de anticuerpos porque no es la función del servicio de medicina transfusional ese. Bueno, justamente, esto vale para aclarar, un comentario bien intencionado que se viralizó en las redes pero que no es exactamente así. Exacto, vi el comentario, creo que tenía muy buena intención porque lo que quería era convocar a donantes de plasma. Pero bueno, yo aprovecho ese error para convocar a donantes de plasma. Nosotros empezamos esto en marzo del año pasado cuando se venían todas las posibilidades de que se incrementara el número de casos, desarrollamos un proyecto de investigación para el uso de plasma de convalesciente para ser infundido a pacientes que tuvieran la enfermedad. Bueno, logramos convocar una gran cantidad de donantes, hubo mucha solidaridad, se hicieron más de 200 transfusiones de plasma. Y esto fue, de alguna manera, perdiendo requerimiento porque había menos casos. Hoy vemos una segunda ola en la cual va a haber nuevamente muchos casos y nuevamente hacemos la convocatoria de aquellos que han tenido COVID, pueden hacerse el título de anticuerpos si están dispuestos a donar plasma y cumplen todos los criterios para ser donantes. Vale para quien no pasó por la experiencia, que conozca que también es un procedimiento sencillo. Es un procedimiento de donación de sangre común para quien ha donado sangre. La única diferencia es que nosotros le hacemos la extracción, pero los glóbulos rojos se los devolvemos. Lo único que nos quedamos es con plasma, que pueden donar una o dos unidades de plasma. Gracias. 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 Gracias.